Entonces, es lo que te estaba diciendo ahorita, Donnie. Cuando... Para nosotros la música, o para el músico, pienso, la música es infinita, no tiene fin. La música no tiene fin porque ahora estamos hablando en estos momentos de género de la rumba y hablando de cosas de la música popular. Pero la música es tan grande que también nos hemos movido en la música brasileña. Y entonces, lo importante para un músico, o sea, lo tenemos nosotros como base material de estudio, es la información. Cuando el percusionista, el músico como tal, aunque nazca con una energía positiva, diciendo que desde que nace en la cuna es bueno, tiene que en el desarrollo, como todo, se nace, se atea, se camina, después se corre. Uno tiene que ir siempre para arriba de la información. La música árabe, la gente. Porque ahí, cada país, cada territorio, tiene una magia, tiene su historia musical, que es muy interesante. Entonces, nosotros nos hemos dedicado, ahora estamos unidos, siempre hemos estado unidos, pero cuando estábamos separados, o sea, que fuimos creciendo, que nos fuimos conociendo en el desarrollo de la calle, ya veníamos con ese, ya, oye, coño, esa inquietud, y luchando esos conocimientos. Porque ahorita mismo estábamos aquí, recordando cosas. Y entonces estábamos hablando de unas amistades de nosotros, que ahora están en Estados Unidos. y dice a Omin, no, oye, no, eso es candela ahora, porque es que te coge la melancolía. Y yo estoy en la cocina haciendo la cosa, y yo, coño, tremendo tema, melancolía. Y ahí saltó Rubén y empezó a cantar melancolía. Ya, eso es una cosa coquidiana que se hace, cuando ya, cuando ya tú te acostumbras a estar en la línea de las informaciones. Oye, ahí apareció la clave, ya, y con y todo. Sí, entonces cuando tú te acostumbras a oír las informaciones, tú dices cualquier palabra y dices, coño, melancolía, en este caso, ¿no? Sí, coño, tremendo tema, melancolía. Estamos hablando de otra cosa, y saltamos a... ¡Ahí salió!